Y bueno, buenas gente, Felcai nuevamente les saludo en este momento con Felcai Mega El día de hoy, pues bueno, ya cada martes está pues la necesidad de hacer un tuneando Y obviamente Rockstar no nos quedó mal, milagro, porque a veces nos ha quedado muy mal Con otro nuevo coche El día de hoy apareció este, este En Legendary, ustedes buscan el primero, está el Pegasi Torero o Lamborghini Contag, como quieran llamarlo Vale, pues bueno, por dos mil dólares no vale un millón completo Aparte de las mejoras, o sea es un vehículo bastante caro, de estos clásicos ha sido el más costoso A excepción de este que estaba pues como parecidito y toda la cosa Pero de los deportivos clásicos el más costoso hasta ahora De estos últimos que nos han mandado Un millón ya es considerable No cualquiera tiene, entonces pues la idea sería tunearlo y yo no sé por qué lo compré rosado ¿Quién compró esa vaina rosada? Si la había comprado azul Bueno menos mal no está mi mejor fan porque ya me estaría diciendo Déjale ese, déjale ese, déjale ese Y no, 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 no le vamos a dejar este Bueno vamos a mirar a ver qué se le podía hacer Un millón por Lamborghini Contag de por sí es bonito, es bonito Lástima haber salido, bueno esperemos salir de día Porque no me gusta entrar de noche, no se ven de hecho los colores bonitos y toda la cosa Pero vamos a ver qué se le da Entonces reparar vehículo por supuesto blindaje, siempre lo ponemos al máximo Los frenos los ponemos de carreras, eso no tiene mayor relevancia Pero aquí empezamos con las cosas Defensa frontal de serie Está bonita, para qué, pero Esta está lisa No me gusta Defensa rejilla larga Aquí, o aquí Es que el aleroncito de adelante le quedaba cansito Este es el de serie, pero este aleroncito le quedaba cansito Bueno vamos a ponerle Defensas traseras, difusor grande Uy está grandecito Sí, para qué, pero sí No sé qué tan bonito se le vea, la verdad El difusor bajo Está muy bien, pues lo bajaron del todo, ¿no? No, no, no sé si ¿Ah? No, la salpicadera no se la voy a colocar La verdad, me parece que va más con la línea este Este no, no, no se ve bonito Es que es como que Como que no hiciera parte del carro Como que lo bajaron ahí a la maldita sea Eh, a ver Vamos con carrocería Cubre faros Vamos, cubiertos No Son como redondeaditos ahí raros Este es raro Cubierta protectora No sé, no sé En esto sí, no sé Los de serie son estos No se ve bonito Se vería mejor así, yo creo Yo le voy a dejar esto La verdad le voy a dejar esto Paneles traseros Panel trasero A ver Negrito Así era el contacto original Para los que conocen De carros No, este no es Este no da No me gusta el espacio de la placa La verdad Vamos a ver Este con rejilla no me gusta Yo creo que vamos a colocarle este Este, este, este Este le vamos a colocar el negro Sí, sí, sí Con la plaquita A ver Vamos con cubre faros Paneles traseros El motor El ajuste del motor Obviamente siempre va a estar al máximo La cubierta del motor Vamos a mirar Eh Bueno, a ver Es que esta no, no sé O sea, eso es raro Pero es que pasé de una vez a la final Bueno Eh Cubierta con rejilla No me gusta Esta está Interesante Interesante Esta tampoco me gusta No he visto el primer contacto así La verdad Esta menos Fea, 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 fea Y este que está doble toma Esta doble toma Se ve interesante Se ve interesante Yo creo que la voy a dejar con esa Se ve interesante la verdad Ojalá se pudiera pintar de otro color Vamos a mirar A ver Cubiertas de motor Y ajuste del motor Listo Vamos con el escape El escape Este está muy chiquitico Este un poquitico más grandecito En el diámetro Esta es la misma vaina pero cromada Y este se lo vale A ver Yo creo que yo lo voy a dejar doble No, no me gusta pues como cuando vienen así junticos Me gusta más cuando salen uno independiente el uno del otro Da la impresión de tener salida por cada parte de pistones Por decirlo así Bombarran que no estas No, hombre El cofre Vamos a ver Cobre con rejilla de ventilación Fiber de carbono no me gusta No me gusta Al En serio O sea ¿Me están diciendo en serio que esta vaina tiene esta pendejada? Vaya No puedo creer esto O sea Esto va atrás Este Ese alerón va atrás ¿Desde cuándo eso va ahí adelante? Definitivamente lo voy a colocar esa Voy a ahorrar mis comentarios Yo no sé O sea En parte Con el difusor trasero Y con ese alerón delantero Pues es como si Rockstar hubiera dicho Póngamele cualquier mierda Eso que eso lo van a poner igual Uff Esto ya saben cuál es La verdad La verdad me dejó como Es como que me hubieran insultado Ahí sí Uff No de puta cosa tan fea Bueno Perdón la palabra No Bueno Luces de neón El kit de neón lo vamos a escoger ahorita Igual tenemos que ir a probarlo A hacer un test con esto Amarillo sobre negro Esta es mi placa normal Esto ya como una personalizada y rara Pero bueno El repintado El color principal Se lo escogimos ahorita No Alerón Vamos a mirar los alerones Esta es una pendejadita ahí rara Eh Si por ahí corta mucho viento Le cuento O sea Es hermoso Eh Ahí sí nos vamos entendiendo Ahí sí nos vamos entendiendo Alerón clásico No me gusta tan cuadrado Claro que así era parecido O sea Parecido era el alerón original Con el que venía este carro Este ya no me gusta Y este ¿Cuál es la diferencia este con este Pero con el de abajo también? Este es con el de arriba y el de abajo Este curvo Este curvo me gusta La verdad yo voy a escoger este Este es un alerón bonito Le queda bonito al carro La verdad Este si bien es cierto Es como el que tenía Parecido al que tenía originalmente el auto Pero me gusta más este Me gusta más este Suspensión Suspensión Obviamente no se pregunta Transmisión De carreras Hubiera sido bacano Que hubiera traído una super transmisión Como dice el otro Tuneado turbo Las ruedas Las escogemos ahorita Ventanilla Vamos a ponerlo totalmente Limusina Y ahora sí vamos a escoger Primero el color Y después Escogemos El negro siempre se ve bonito Cualquier carro Uff Bueno Después escogemos Después de escogerle el color Escogemos ya las ruedas Vamos a ver Negro Es que estos negros Antradita A mí lo que me gusta mucho Del negro y el plateado Es que cuando uno le pone el nacarado Adquieren un color Excelente Este acero oscuro A mí me gustaría Si el acero oscuro me suena Vamos a ver con qué nacarado Qué nacarado le ponemos Que se vea bonito Ahí es donde vemos las cosas Vamos a mirar Algo que evoque Un poco la época Pues obviamente no tenían En esa época No tenían esto Ahora yo creo que El verdecito El verdecito Un verde Un verde Le da Verde chillón Verde gasolina Verde limón Me encanta el verde limón De hecho lo voy a dejar Con verde limón A mí me encanta este color Me encanta Definitivamente me encanta El emblema de la crew Coloquemoslo Pero no tenemos color secundario Hubiera sido bacano Que el alerón O la cubierta del motor Junto con algunos otros detalles Hubieran venido de otro color Pero bueno Qué más le hacemos Me está dando la impresión De que Rockstar Este carro Lo tiró a la maldita sea La verdad Vamos con los rines Rines 4x4 Bueno vamos a mirar No yo creo que Este merece uno de lujo Este si merece Uno de lujo Cromados Cromados Le quedarían O de color Vamos a mirar A ver qué tipo De rines tenemos Y los pintamos Yo creo A ver Ah que ya llegamos A los de serie No es que de lujo Ya no me dio Busco el carto Terreno Deportivo Deportivo Vamos a mirar Los deportivos De serie Este ya tengo Muchos con este Pero es que así Tan Tan O sea tan curviadito No le quedan A ver vamos a mirar Estos ya me van Me van gustando Vamos a mirar Uno como para la época Estos son como Las espigas normales A ver Yo creo que este me gusta Este va Este va Va a ir ganando Chono se llama ese Chono Chono por el momento El chono Crono Perdón Que chono Crono Si 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 Las llantas crono Le van a quedar Bien bonitas Vamos a mirar A ver qué color Vamos a mirar A ver qué color Le ponemos Negro no Yo creo que si le ponemos Un plateado Un plateado Si Un plateado Pétreo Este le queda Muy bacano Queda muy del tono Del carro Vamos a poner Los personalizados El antibalas Obviamente El humo Le ponemos El de la crew A ver Qué más nos faltaba Claro 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 Nos faltaba algo Los neones Color del neón Diseño del neón Pues por todas partes Obviamente El color No Yo creo que aquí Quedaría un verde El verde lima Le quedaría Al pelo Si Ahí da la impresión De este Definitivamente Señores Ya hemos tenido Nuestro Lamborghini Contax Lo tenemos listo Para salir a la calle Mirar a ver De qué es capaz Vamos a Voy a intentar grabar Hoy mismo El test de velocidad Este habría que ponerlo A A competir Desde ya Con el turismo clásico Y con el Y con el Cheetah clásico Que son los más rápidos En este momento De los deportivos clásicos A ver De qué es capaz Este auto Vamos a mirar Salimos de noche No me gusta salir de noche Bueno se ven las faros Y toda la cosa Pero no me gusta salir de noche A ver Vamos a mirar Vamos a mirar De qué color De qué es capaz Este carro En las curvas Toda la cosa Uff Es que ese sonido Ese sonido No habla solo No tenemos A ver No tenemos Yo creo que ahí Ya vamos a 100 A 120 Si 120 Si este carro Este carro Pero más que nosotros Al parecer A ver Ahí es Vamos con 20 40 60 80 100 Si Teníamos una velocidad De más de 120 Vamos a irnos Al aeropuerto Vamos a ver Qué tanto es capaz De lograr Esto Vamos a ver Qué tanto es capaz De lograr En manejabilidad Está Bien 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 Habrá que probarlo En carreras Obviamente Después de un test Derrapa un poco Más que el turismo Clásico A mi modo de ver Habrá que mirar La salida A ver No Para ¿Dónde vas A ver Vamos a ver La salida De este carro A ver Se demoró Un poquito En salir Yo creo que Está muy por el lado Del Cheta Ahí estaría Muy por el lado Del Cheta Clásico Por lo tanto No No le veo Como mucho Tiene más salida Que el Cheta Clásico Tiene más salida El turismo Clásico Hasta ahora Es el auto Más O sea Está bien Que tenga Un Como una especie De kilómetro Menos uno Dos kilómetros Menos en velocidad Punta Pero para lograr Esa velocidad Punta Se necesita Un buen espacio Lo que lo hace Ineficiente En carreras Con respecto Al turismo Clásico Eso hablando Del Cheta Este auto Habrá que Habrá que Enfrentarlos Habrá que enfrentar El Cheta Y el turismo Clásico A este El Infernus Pues haría que mirarlo Pero el Infernus Se quedó atrás La verdad El Infernus Se quedó atrás Desde el turismo Clásico Ya sabemos Que no No corre Casi Siendo de la misma Familia El Contax Fue primero Que el Lamborghini Diablo Ese fue El auto Más velón En su entonces Después salió El Lamborghini Diablo Que fue el más veloz Y ya Después Ya llegó El McLaren F1 Y toda esa corte De superautos Pues que ya Ya no hay quien los alcance El Beiron El Chiron Todos esos autos Son Son bastante Rápidos Son bastante rápidos Bueno ¿Por qué me llamaron A la policía? No friegué La verdad No sé ni por qué Ni siquiera le hice nada Pero bueno Vamos a ver Que aquí la perdemos Vamos por acá Vamos a darle un circuito Y vamos a ver De qué escapa este auto No, pero primero Ya vamos al Ester Es que aquí No la van a liar Los policías Llamemos al Ester Vamos a tirarnos Un poquito más Para atrás Listo Quitado el nivel De búsqueda Ahora sí Vamos a ver Entonces Empezamos Vamos a ver Cómo es en las curvas Cómo es Cómo es en línea recta Vamos a ver Cuánto agarramos Ahí en este momento Vamos rozando Los 100 kilómetros Por hora 110 110 Y vamos Vamos a mirar A ver Sigamos con la recta 115 Aproximadamente No llegamos A los 120 No llegamos A los 120 Vamos a mirarlo No llegamos A los 120 ¿Por qué? ¿Puede ser Que el auto Ya está dañado? No, no creo No creo que sea 100 110 Vamos a ver Pues es imposible Que nos vaya a quedar 110 ¿No? A mi modo De ver Este carro No corre más Que ni el turismo Clásico Ni el cheta clásico Y derrapa algo más Bueno Vamos a ver Manejabilidad Manejabilidad Vamos a ver Lo que es Carrera Final Este carro Va a estar Por los lados Del Lamborghini Diablo Un poco menos Habrá que probarlo Primero Contra el Lamborghini Diablo Vamos a ver Si ahora Podemos hacer Un test Bien bacano Sobre estos Deportivos Clásicos Caros Se derrapa 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 O sea Es que No se puede exigir Bastante No se puede exigir Mucho Porque el auto Te colea De una O sea Te saca el trasero Para un lado Pero de una Vamos a mirar Aplicando un poquito De freno Y es de demasiada velocidad O sea Este auto Ay Rockstar 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 O sea Le tuneaste con un alerón Adelante Que no sirve Para un carajo Y ahorita Estás colocándolo Muy lento Y el carro No era lento Ese carro En ese entonces Corría casi como Un F40 Como un 355 Perdón 325 Un GT2 No se No se No se Imaginemos Habilidad No es Tampoco La gran cosa Tampoco Mira Mira Es que Se pone en una sola curva Ahora Ahí se ve La tracción En las cuatro ruedas Ahí vieron Que incluso Intentó derrapar La llanta delantera Típico De los Lamborghini La transmisión Es en las cuatro En las cuatro ruedas O lo menos De los de última generación Pero es que Este carro No me termina De convencer A ver Vamos a ver Vamos a ver Una curva Aquí Yo creo Si 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 La transmisión Pareciera que Fueran las cuatro Ruedas Si 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 No Por el momento No me convence El carro Está lindo O sea Paga tenerlo Como Como un clásico Como una evocación Al Lamborghini Contax Lo mismo Que al diablo No le hicieron Justicia O sea Colocaron el GP1 Que es un McLaren Lo colocaron Super Estos carros Deberían ser Super Clásicos Pero super El F1 También es super El GP1 En este caso También es clásico No No corre lo suficiente Para mí El Infernus clásico Creo que corre más que este Obviamente en lógica Sería así Pero hay que probarlo Hay que probarlo Con otros autos Yo creo que Vamos a batirlo Primero contra el Infernus Si no le gana El Infernus Definitivamente Tampoco lo va a ganar Ni al Cheta clásico Ni al turismo clásico Pero bueno Hasta aquí este video Espero les haya gustado El carro Me gusta O sea Es un carro Muy bonito La velocidad Me deja mucho Que desear Por el momento Habrá que ver En el test A ver que tal sale Pero Ni modo O sea Hasta ahora Es un auto Muy Muy sintuoso Y trae viejos recuerdos Bueno Chicos No siendo más Ahorita Chao Chao